Por supuesto, estamos trabajando en eso. Nosotros, miren, estamos jugando más allá las encuestas hacia una propuesta de gobierno, que sea un gobierno que permita llegar y hacer posible que más y más peruanos se sientan satisfechos con la gestión del Estado. Y en eso vamos a estar dedicados, ¿no? Hacer posible que el ama de casa se sienta satisfecha con que hoy día los derechos del consumidor sean bien representados. Por ejemplo, solo para mencionar un caso del día a día, o sea, le vamos a impedir, de verdad, al INDECOPI y al Ministerio de Agricultura de que tomen cartas en el asunto del arroz. No puede ser posible que algunas molineras coludan y comiencen a incrementar el precio injustificadamente. La defensa del consumidor es fundamental, por ejemplo, en nuestra agenda. Lo mismo en lo que es tareas que tenemos que hacer como las que hemos conversado hoy día. El interés que tenemos en trabajar con las comunidades nativas, los pueblos originarios, para poderles dar los servicios sociales que se merecen y debemos darles, ¿no? Articular bien la política educativa, la política de salud, la política de lucha contra la desnutrición infantil, para poder llegar a atender esas necesidades. O temas como la trata de personas, o la trata de niños y adolescentes, que son temas que son flagelos y que nosotros no vamos a aceptar, vamos a luchar fuertemente contra esos temas. Yo creo que sí, o sea, lo que estamos mostrando es que nosotros tenemos una visión de largo plazo que va a un proceso donde tenemos que generar consensos y los consensos están en un planteamiento donde se le da oportunidades a nuestra población, que se puedan generar pequeñas y microempresas, que se pueda generar más empleo digno, bien y bien representado y justo, con buenos salarios, etc. ¿Cuándo se va a definir la plancha de la compañera usted? Ese es un tema a discutir todavía, ese no es un tema inmediato. Hoy estamos trabajando con mucho énfasis en lo que es el plan del gobierno, articulando los equipos, las articulaciones con los gobiernos, mejor dicho, con los movimientos regionales que se van a sumar, los movimientos nacionales que se van a sumar, y bueno, ya el lanzamiento de la candidatura, formalmente, que sería el 28, comenzará ya a partir de ahí el debate de qué tipo de personas van a acompañarnos en la vicepresidencia, pero creo que no es un tema que tenga que resolverse en este momento. Enrique Cornejo está trabajando también en el equipo, pero digamos, estamos armando equipos en conjunto donde él trabaja en la materia de la Partido Prista, o sea, él está convocando a los equipos técnicos del Partido Prista, yo estoy convocando con Chela, Chela es la que está convocando a los independientes. ¿Qué viste de la promoción del señor Cornejo en las encuestas que ha subido como se ha ido? Bueno, ha hecho una gran campaña, ¿no?, de entrada, y lo felicito, ha entrado fuertemente con publicidad, con un esfuerzo interesante de entrada, y viene con una campaña que viene de atrás, o sea, hay que reconocer también que hay un trabajo previo, de largo plazo, que ha venido desarrollándose, bueno, pues esos son los resultados de las campañas, todos nosotros no hemos empezado campaña todavía. Es una gran inversión económica publicitaria. Sí, claro, eso por eso tómalo en cuenta, porque obviamente todos los candidatos vamos a tener que hacer una inversión publicitaria, pero vamos a ser muy transparentes de dónde vienen los recursos. Te lo dejo que en su primera semana de ser presidente de nuevo, su primer periodo, doblaría el sueldo de los ciudadanos del Estado, y en el castillo ha dicho que eso es irresponsable. Yo creo que es un poquito irresponsable decir, voy a aumentar los sueldos así, de esa manera. Yo creo que sí hay que incrementar las remuneraciones de los funcionarios públicos, pero siempre teniendo claro cuál es la carrera pública. Comenzar a desarrollar realmente un sistema de méritos y de premios a nuestros funcionarios, que hacen una muy buena labor, y son una labor muy sacrificada, y trabajar en la meritocracia de la carrera pública. Entonces sí vamos a hablar de mejoras salariales, pero que van a estar ligadas a estos incentivos a su buena gestión.